Solo hay tu boca, yo quiero acabar Todos esos huesos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver mujer Que vas a ver de ti, de ti para él Si te le crees en la suerte, si no me busques más Acuérdate Si te vas, yo también te doy, mi amor Vaya, vamos Dos Si te vas, yo también te doy, mi amor Vaya, vamos Cinco Un besito Vaya, va de nuevo Aunque tú te lloraré Hombros A mi no me importa que duermas con él Hombros Jale Porque sé que mueres Voltea hacia el lado Con poderme ver mujer, que vas a hacer de ti, de te caer Si te quedas, te das Si no, no te busques más Si te vas, yo también te doy Si me das, yo también te doy, mi amor Vaya, vamos Con el alma, que eres el reto corazón Ni conmigo te hagan los pies Señala Con este reto corazón Ni conmigo te hagan los pies Señala Quienes el detallito en frío Que vas a un grito, lo que hemos sumido a hacer de su río A veces es el dinero y tiene poderío Pero no te llenas tu corazón sigue en el frío Vaya, voy a ver Vaya, vaya, vaya Arriba Si te vas, yo también te doy Si te das, yo también te doy, mi amor Vaya, vamos Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me doy Si te das, yo también te doy, mi amor Vaya, vamos Hasta que duelen los pies Pero no te duele el corazón Ni conmigo te hagan los pies Pero no te duele el corazón Ni conmigo te hagan los pies Solo con un beso Mi Enrique Lo quiero acabar Gracias por tu canción Que ese sufrimiento ¿Cómo te pareció? Que te ha hecho llorar Esta es una de las canciones que más le gustaba a mi querísima